Amigos, hoy les quiero enseñar un mazo ganador, mi mazo, el de toda la vida Consiste en esto, mago, furia, montapuerco, cementerio, esqueletos, el globo bombástico, horda de esbirros y el peca Así que vamos de una vez A ver, esperemos que está buscando nuestro rival Así vamos con todo Ok, empezaremos atacando nosotros Ok, vamos a tener esto Y empezaremos de una vez adecuada Así Vamos a meter nuestro mago Uy, a tiempo No ha caído en la trampa nuestro mago Perfecto Ahora empezaremos haciendo el primer combo que yo hago que es este No es el mejor momento Justamente porque Justo Y si o si necesitamos Tener mucha paciencia Y contraatacar Y contraatacar Ok Y contraatacar Ok, dejemos que se recargue un poco Ya veo el elixir Así que vamos con todo Y contraatacar Y contraatacar Y contraatacar Ok Y contraatacar Y bueno Y contraatacar Y contraatacar Y contraatacar Y contraatacar Y contraatacar Y contraatacar